En la Escuela Víctor F. Ardón de la Colonia Suyapa funciona un proyecto con el apoyo del Grupo Terra que busca empoderar a los estudiantes con habilidades esenciales de forma divertida, creativa e interactiva. Así nace esta empresa escolar denominada Huella Ecológica, cuyo lema es Manos Creativas, Niños Felices. Los padres de familia donan todos los sábados plantas que son vendidas y otras que sirven para el huerto escolar en donde siembran hortalizas para el sustento del proyecto. Formación en casi todas las asignaturas, en artística porque son creativos, ciencias naturales porque cuidan el ambiente y saben que esto tiene un impacto positivo, en sociales porque ellos se integran en la convivencia con padres de familia y con niños de otras secciones porque aquí hay niños desde segundo grado hasta sexto grado de ambas jornadas. Las enseñanzas para las niñas y niños de la escuela son variadas pero lo esencial es que los involucran con el cuidado del ambiente a través del cuidado y venta de plantas y la elaboración de manualidades. Nuestro lema es Niños Alegres y Manos Creativas. Como ustedes pueden ver tenemos plantas medicinales y ornamental. En este mes de mayo recibimos una propuesta de Fundación Terra para ingresar al proyecto de empresas escolares. Entonces estamos muy alegres con todos mis compañeros que vienen los sábados. El principal objetivo es potenciar la cultura del cuidado del ambiente. Los estudiantes con el apoyo de su maestra Ruth cuidan y se esmeran en el huerto escolar que produce hortalizas. lunch,oretizas, a la cultura de California en West Virginia. oin finance veintimus,